Posteriormente, dentro del recorrido a lo largo del fraccionamiento de la Guadalupana de la Marea Roja del PRI, el candidato tricolor a diputado por el Distrito 7, José Luis Toledo Medina, se reunió al trayecto que realizaba el candidato a presidente municipal, Mauricio Bóngora Escalante, para juntos visitar a los vecinos que los recibieron en familia para conocer sus propuestas y manifestarles sus necesidades. Amas de casa, hombres, jóvenes y niños acompañaron en la caminata a rayo de sol de los dos aspirantes a legislar por el séptimo distrito y a gobernar el municipio de Solidaridad, quienes se dieron tiempo de convivir con los pequeños que volaban un tradicional papalote. Tanto Toledo Medina como Góngora Escalante manifestaron a los habitantes de la Guadalupana que juntos trabajarán o el bienestar de todos los que habitan del municipio, bajo el único propósito de consolidar a Solidaridad y su cabecera pre del Carmen, como un lugar justo que brinda atención a sus ciudadanos, apoyándose entre legislaciones adecuadas en el Congreso Estatal y un ayuntamiento próspero y trabajador que otorga los servicios públicos de obras y seguridad y bien administrados para el próximo periodo. Desde Pérez del Carmen y para Notivisión, informó Daniel Pacheco.